Regiones, vínculo regional, se cumplió con éxito el campamento de emprendimiento en el municipio de Tesalia que contó con la participación de 38 asistentes de los municipios de Pitalito, La Plata y Garzón. Misión comercial, la Cámara de Comercio de Luila en el marco del programa Magdalena Travesía Mágica, apoyó a empresarios del sector turismo de las regiones sur, centro y norte de Luila para participar en la misión de aprendizaje internacional México DC, con el objetivo de generar alianzas internacionales y posicionar la oferta turística del departamento. La Plata, trabajo interinstitucional. Más de 140 comerciantes y emprendedores de La Plata participaron de la Semana Interinstitucional del Emprendimiento, la Innovación, la Juventud y el Comercio Plateño. Iniciativa liderada por la Alcaldía Municipal, Gobernación de Luila, Educa Luila, Avanza Luila, App Holding, Asomurca, USCO, UNAT y la Cámara de Comercio de Luila. Feria Sectorial. Con la participación de más de 100 comerciantes del Microcentro de La Plata, se desarrolló la Semana Comercial o Mercado de las Pulgas 2022, con la finalidad de fortalecer a emprendedores y empresarios locales. Garzón, creación de empresa a un clique. Emprendedores y empresarios del municipio de Garzón, ingresando a www.we.gov.co, podrán realizar todos sus trámites para crear su empresa ahorrando tiempo y dinero. Will Empresarial. Continuamos fortaleciendo las capacidades de tres emprendedores del programa Talento E, quienes a través de la presentación de un pitch, expusieron su propuesta de valor a potenciales clientes. Pitalito. Feria Multisectorial. Con total éxito concluyó la versión número 56 de la Feria Nacional Artesanal de Pitalito, que contó con la presencia de 198 expositores, que reportaron más de 600 millones de pesos en ventas y más de 25 mil visitantes.